en la revista. Tienen imágenes impresionantes de obras de arte que son realizadas por Juan Daniel Salinas, un joven emprendedor que realiza trabajos en metal, entre ellos robots, algunos toros, soldados, elefantes, perritos, caballos, excavadoras, armaduras, vehículos, todo hecho a mano y de metal con diseños exclusivos, además utilizando material que ya estaba desechado y él lo usa para hacer obras de arte. Bienvenido, Juan Daniel. Muchas gracias. Ha habido. Daniel, un honor tenerte acá. ¿Te conoce como Daniel? Sí. ¿No? A ver, contanos un poco, hermano, cómo nace esta iniciativa, esta idea de poder hacer estas bellísimas obras de arte. Bueno, todo esto nació en pandemia, justo como todos teníamos escasez de dinero, entonces como no podía salir a vender nada, yo los vendía en línea y con los desechos de mi padre compré algunas cositas y me puse a realizar este tipo de artesanía. ¿Tu papá se dedica a la mecánica, a la cerrajería? A ambas. Ambas. Es mecánico y es cerrajero. Gracias a él aprendí a soldar y, bueno, tengo un taller, metal, mecánica, salinas. ¿Cuántos años tienes, Daniel? Dieciocho años. Dieciocho años, o sea que desde tus 15, 16 años aproximadamente comenzaste con este emprendimiento. ¿Cuánto tiempo te toma, digamos, armar este? Este es un robot muy conocido de una película, ¿no? Sí, él es Chappie. Chappie, muy bien. No tiene nada de Chappie el trabajo, pero el nombre del robot es Chappie, es un trabajo muy fino, con mucho detalle. ¿Cuánto tiempo te toma, por ejemplo, este? Depende del modelito, como ves, este es estático, me dura dos semanas hacerlo y hay otros, este de aquí es el mismo robot, solo que este está articulado y es por completo, está hecho en base a cadenas de moto, cadenas de bici y tiene todas las articulaciones que un juguete debe tener. Hasta la orejita se mueve. Hasta la orejita se mueve. Muy buen detalle, ¿no? Y dime, tú puedes realizar cualquier pedido que te soliciten. ¿Cómo hacemos para poder conocer tu trabajo, poder ver los trabajos que haces y también, tal vez, hacerte un pedido en especial? Claro que sí. Mi número es el 62666495. Es el número que se comunica en WhatsApp todos los pedidos. Estamos en Facebook como Metal Arte Unido Salinas. Instagram estamos como metal.arte.salinas. Y en TikTok están los videos de cómo los hago de principio a fin, de cómo comienzo con una pieza hasta terminarlos barnizando. En TikTok estamos como j.daniel.s.c para los que quieran verlos. Muy bien. Y vamos mostrando entonces algunos de los trabajos también. Por ejemplo, este es un buggy. Mira este vehículo todoterreno realizado a detalle porque además se abren las puertitas. Podemos ver aquí cómo se levanta la puerta. Ese buggy existe ahorita, Piqui. Ah, sí. Tenemos un club de buggy al que pertenece mi padre. Ese buggy lo hizo mi tío. Y yo, inspirado en el buggy de mi tío, los buggy Cochabamba que está aquí, es un buggy inspirado en este... en una araña. Por eso es que ves la partecita de atrás, sus figuritas. Cada buggy se inspira en un animal. Me encantó este trabajo. Miren, miren este chancho. Qué buenísimo está. Mira los detalles que tiene este chanchito, todo hasta la colita ahí. La colita enroscada. Me encantó. Buenísimo el chanchito. A ver, una idea de precios, más o menos. ¿Cuánto sale, por ejemplo, este trabajo? Unos... Este chanchito. A ver, sí, más o menos este. Este chanchito. Imagínate si el robot le llevaba, estamos hablando de por lo menos tres semanas de trabajo, más dos... Calculo yo unos 700 bolivianos, más o menos. No, muy poco, muy poco. ¿Más? O tres mil bolivianos. A ver, ¿cuánto más o menos? Son 400 pesos. ¿400 pesos? ¿Vas a ser mi socio? 400. Ok, a partir de ahora, señores. Sí, vamos a cambiar de nombre. Ya tengo un nuevo socio de emprendimiento. ¿Y sabe qué es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno? Que en realidad tú reciclas todo aquello que tal vez la gente bota, porque estos son los materiales que usas para realizar estas obras de arte, ¿no? Sí. Algunas piezas las compro, ¿no? Hay un lugar aquí en Cochabamba que vende así piezas en metal. A veces como para lugares específicos, para este robotsito, se compran cadenas, las compro y de acuerdo a eso, ese es mi capital para poder iniciar. Los detalles, sí, los agarro alambres que están en el suelo. Mira que la gente ahorita ya está empezando a bombardearnos con las preguntas. ¿Algún teléfono para poder solicitarte estos trabajos también? Claro. Como les dije, al 62-666-495 se hacen cualquier tipo de pedidos. Tú me dices el presupuesto que tienes. Si ven, este tractor que estaba usando ahorita Piki es totalmente funcional. Funciona todo. Y este de aquí no, este es estático. De acuerdo al pedido que tú me hagas, si lo quieres, si lo quieres articulado con movimiento o simplemente para decoración. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. El contacto, el número, ¿no? ¿Nos has dado? 62-666-495. Ese es el teléfono. Lo repetimos, 62... 62-666-495 para cualquier pedido. Estamos en las redes sociales igual. Acaban de llamar. Ya están llamando. Claro. Y además, si usted tiene tal vez algún tallero o mucha chatarra en la casa que ha acumulado durante años, en vez de botarle a un basurero, se la pueden pasar a Daniel y él va a hacer obras de arte con todo eso. Muy buenos días. Estamos en vivo en la revista. Enseguida vamos a atender para poder recepcionar su pedido, ¿ok? Y ayudar a este emprendedor. Gracias. Para cualquier pedido estamos en redes sociales, TikTok, todo lo que quieran. Perfecto. Mes de la madre. Quería aprovechar usted. Sí. Quiero felicitar a todas las madres y en especial a mi mamita. Que Dios me la bendiga mucho. Gracias a ella y al apoyo que me dio. Pude hacer estas cosas para algunos es algo insignificante. Pero gracias al apoyo de mis padres, de mis tíos y de mis familiares, la familia Salinas y la familia Calle que siempre me han apoyado. El taller metal mecánica Salinas de mi padre. Muy bien. Excelente. Felicidad, querido Daniel. Y bueno, ahí está Miraya, tu nuevo asistente. Pero quiero ver si va a ser el asistente Ronald. Ronald. Quiero saber cuánto me sale el tractor. Tenemos de todo precio. Enseguida lo voy a atender. Estamos en vivo. Ronald, ¿me pasa el elefante, por favor? Claro que sí. Pásemelo. ¡Uy, es pesadísimo! Señora, el tractor está pesado. Con eso le digo todo. Ok, tenemos más. No puedo levantar el asistente. Tenemos más en la revista. Gracias a todos.